Hola amigos de Spagimnasios, soy Nacho Serapio y nada, he querido grabar este pequeño vídeo para disculparme porque como os dije que iba a grabaros yo también algo con la cadena y con la espada y es que estoy teniendo un montón de trabajo y es que realmente no me da tiempo pues hombre, por lo menos que vives que doy la cara y tal y nada, pues que Turronets me has ganado, ¿vale? Venga, voy a poner a grabar hoy un vídeo para el Turronets este de los cojones. Y esto es una peli de acción, ¿vale? Va a ir a la puta mierda de coreografía y el actor con el efecto increíble, pero vamos. Si tengo un montón de coreografías que lo hacen mejor que él. Que no. No. Diversión mas rara, ¿no? El guerrero interior. Tiene buena pinta. He estudiado con Nacho, por lo menos 15 años, y...el es mi maestro, y un gran amigo, ... Bueno, que sí que he preparado el vídeo Todo esto era un poco de coña Para los que no sepáis un poquito de qué va el tema Pues es que he rodado un corto Que se llama la máscara de bauta De masco, bauta, en inglés Porque soy así, de flipao Y bueno Todo el mundo se puso a felicitarme en el foro de Ispa Gignasios Excepto Un señor autodenominado Turronets Turronets, vete a comer turrones Y déjame en paz Y nada, pues Turronets le extrañaba Que todo el mundo me felicitara Y que me hicieran la rosca y no sé qué Y no sé cuántos Y bueno, yo no tenía la culpa Pero bueno, el caso es que se puso a meter mucha caña Y la gente pues le ha metido también un poquito de caña Le hemos presionado un poco Porque claro, hablaba mucho y no subía ni un vídeo de él ni nada Total, que al final De tanto picarle pues ha cogido y ha subido un vídeo Que es este que tenemos a continuación Hola, este es un vídeo para Ispa Gignasios Bueno, no os lo pongo entero Simplemente era para que vierais un poquito de qué iba el tema Y nada, al ver su respuesta Pues yo tuve una reacción muy serena y muy tranquila ¡Coño! Ya me ha vuelto a responder el turronet este de los cojones Vamos a ver qué dice Coño ¿Qué me ha hecho el vídeo? ¿Esto? Hola, este es un vídeo para Ispa Gignasios Es sábado 14 de abril Es la 1 y 11 minutos No, 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 no Y le dije Ole tus cojones, tío Me quito el sombrero Ahora me toca a mí hacer otro vídeo Y nada Este es el vídeo que os muestro a continuación Hola Este es un vídeo especial del guerrerointerior.tv Dedicado exclusivamente para Ispa Gignasios Debido a toda la movida que se ha montado en el post del corto mío este de Maso Pauta Y bueno, por fin he encontrado un sitio donde me van a dejar el látigo chino y la lanza Digo, el látigo chino y la espada, ¿verdad? Que es aquí donde, como veis, la Escuela de Artes Marciales y Cultura China De el maestro Miguel Juzgado Y también es especialista de cine y demás Él me va a enseñar un poquito a usarlo y veremos a ver qué podemos hacer Porque ya sabéis, nunca he cogido armas chinas Así que, echarme suerte Buenas, ¿qué tal maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Un saludito a los chicos de Ispa Gignasios ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente de Ispa Gignasios Y bienvenidos a mi escuela Muy bien Bueno, pues llevo aquí una o dos horas aquí entrenando con el maestro Miguel Y a ver qué es lo que sale Cambiamos Un saludo a todos Ispa Gignasios Y en arriba Arriba Bueno chicos, pues como veis he cumplido con mi parte Muchas gracias al maestro Miguel que lo tengo aquí detrás Gírate, saluda Saluda Es el culpable de que me haya pegado un par de porrazos Ahora los pongo después Muchas gracias maestro Gracias Pues nada, eso es lo poquito que podía hacer con un par de horitas de entrenamiento Vale, venga chicos, nos vemos Esto está grabado, Konega Estaba para Youtube Arriba